Música Fui a nacer, lo intenté Me era insuficiente, pero era mentira y me hallé Sin control, derrotada, sin fuerzas, sin deseos de amar Son llena de dudas y de soledad Mi dolor era fuerte, pero no más que mi pecado Anhelé el perdón Hago fresca que hiciera calmar mi dolor Pero no, encompré Ni siquiera una voz consolando mi ser Compañeros de ruta escondiéndose Acudí al que tan solo me puede ofrecer sanación Y aquí estaba en la cruz Entregando su vida por mí Derramando su sangre por mí O traslando su vida por mí Y no pude más que llorar Y postrarme ante tanto amor Y pedirle, pedirle perdón Y él en medio de su grande amor Me miró Y me sonrió Me sonrió Y me sonrió Y me sonrió Si hay amor, ahora limpia estoy, mi dolor es historia. Él me redimió a tu diar que tan solo me puede ofrecer sanas y amor. Allí está la cruz, entregando su vida por mí, derramando su sangre por mí, ofreciendo su vida por mí. Que no pude más que llorar y posearme de tanto amor y pedirle, pedirle perdón. Y él en medio de su gran calor me rió y me sonrió. Allí está la cruz, entregando su vida por mí, ofreciendo su vida por mí, derramando su sangre por mí. Y no pude más que llorar y posearme de tanto amor y pedirle, pedirle perdón. Y él en medio de su gran calor me rió. Y me sonrió, me perdonó.